La Universidad Luis Vargas Torres, por esa gran idea que ha surgido de firmar un convenio con la universidad para los profesores de matemáticas de todas las instituciones educativas. Es algo que es muy positivo, la GeoGebra. GeoGebra es una herramienta que van a utilizar los profesores para así resolver los problemas matemáticos. Es como una calculadora, ¿no es cierto? Nosotros, el distrito, muy contentos y llegamos y lo vamos a socializar con los docentes que dan matemáticas de todas las instituciones educativas, tanto del cantón como de la parroquia, para que ellos lo hagan, me estaba diciendo presencialmente o virtualmente. Lo importante es porque yo pienso que presencialmente van a aprender más y van a resolver los problemas que se les ponga o los ejemplos que ellos deben aprender. Nosotros como distrito podemos ver dónde vamos a poner, vamos a que reciban las clases y vamos a entregarles certificados conjuntamente con la Universidad Luis Vargas Torres de 40 horas, ¿no? Sea bienvenido acá al distrito, las puertas siempre están abiertas para estas cosas positivas de la educación. Muchas gracias, compañero director distrital. Recibo un saludo al nombre de la Universidad de Técnica Luis Vargas Torres, al nombre de su rector, el doctor Gilar Bernaza, al nombre del jefe de vinculación, el ingeniero Alex Quispe, y quien habla, el coordinador de la maestría de matemática, mención, moderación y docencia, el doctor Nilo Benavides. Hoy hacemos eco de ese viejo lema que viene utilizando la universidad, la universidad junto al pueblo. Nuestro programa de maestría, que de hecho la universidad tiene vigente, 10 programas de maestría que lo hacemos público para que la comunidad esmeraldeña se siga preparando en muchos campos del conocimiento. En este caso nos toca a la maestría en matemática, mención, moderación y docencia, firmar un convenio con ustedes para poner a nuestros maestrantes a la disposición de la educación esmeraldeña, a disposición de que se difunde el conocimiento que los maestrantes están recibiendo en las aulas en este programa de maestría. Hemos recibido durante estos 10 módulos que ya llevamos de cómo enseñar matemática desde la virtualidad. Eso es lo que nosotros queremos poner a disposición de los docentes de Esmeraldas. El programa de capacitación que nosotros les vamos a ofertar a ustedes es en software matemático, la aplicación y uso del GeoGebra, que es un programa matemático donde podemos trabajar desde los números naturales hasta el cálculo diferencial integral. O sea, todo el proceso matemático lo podemos trabajar desde esa herramienta matemática virtual. Nosotros en este momento queremos poner a disposición de usted este proyecto que tiene en mente capacitar a todos los docentes de matemática de la ciudad y provincia de Esmeraldas. Por su intermedio, llegar a ellos para que les haga la cordial invitación que los maestrantes, los 24 maestrantes de este programa van a estar a la disposición de ellos para impartir los conocimientos que ellos adquirieron y luego hacerlos públicos para que la gran comunidad de los jóvenes emmeraldeños se nutran de ellos. Nos preguntan si tienen costos estas capacitaciones. Esta capacitación no, es un convenio interinstitucional donde no hay costos a más del personal humano que pone la universidad y algunos laboratorios que como contrapartida el ministerio, en este caso el distrito, tendrá que ubicar para la impartición de todo. ¿Fuecha de inicio? La fecha de inicio es el 22, 29 de abril. Estamos coordinando con el compañero para que él va a subir a la página la inscripción y luego nosotros nos encargaremos ya directamente la capacidad. ¿Esclusivamente presencial habrá la oportunidad de hacer los otros? Es netamente presencial porque ya la educación nos está obligando a que tengamos netamente presencial, pero no nos olvidemos que es un software que también lo podemos trabajar de manera virtual. Recuerde que en ese tiempo ya estarían los maestros de retorno a clase, entonces harían horarios diferentes que no interrumpan. Sí, eso está en la contrapartida con el convenio porque tenemos dos horarios, mañana y tarde, entonces si hay mucha dificultad, los docentes que van a estar en la mañana laborando en sus instituciones podrán capacitarse en la tarde y viceversa, los que están laborando en la calle podrán capacitarse en la mañana. Y si tienen el permiso del compañero distrital, pues se le podrá hacer en la misma jornada que trabajen ellos. Ya es cuestión de organizarnos acá internamente. ¿El señor director, será la facilidad a los maestros? Claro que se les va a dar la facilidad porque es importantísimo que los maestros tengan ese seminario, tengan esa experiencia y gracias a la Universidad Luis Vargas Torres, los que están haciendo la maestría, van a impartir el conocimiento que ellos lo están adquiriendo. ¿Cómo no les vamos a ayudar? Es gratuito y se les va a dar certificado tanto de la dirección distrital como de la Universidad Luis Vargas Torres.